Si miras este vídeo hasta el final, podrías ganar una máquina láser X-Tool S1. Hola, hola manos creativas, soy Edna y hoy tenemos un vídeo súper emocionante, pues si lo miras completo, podrías ganar una máquina láser X-Tool S1. Si escuchaste bien, puedes tener tu propia máquina láser gracias a X-Tool. Las reglas son muy sencillas, solamente debes dejar un comentario utilizando las palabras secretas que estaré publicando durante todo el vídeo. Y como sé que ustedes son increíblemente creativos, ya quiero ver todos esos comentarios. Utiliza la mayor cantidad de palabras secretas que encuentres en el vídeo. Durante varios años he experimentado con diferentes máquinas láser de X-Tool. He creado letreros, tablas de corte, vasos y más con la X-Tool M1 y la X-Tool D1. E incluso he cortado pequeños glitters de acrílico utilizando la X-Tool F1. Y estos los he colocado dentro de los vasos tipo Snow Glow. Pero definitivamente, luego de probar la X-Tool S1, he quedado enamorada. Sin duda alguna, es mi favorita. ¿Quieres saber por qué? La relación precio-calidad. ¡Wow! Mira qué bien cortó esta pieza. Y el detalle del grabado. Simplemente espectacular. Imagina todo lo que podrías hacer con una belleza como esta. ¡Ay, qué emoción! ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Qué bello! Así pasó la primera vez que abrí una bola de estas. Era justamente este muñequito. Ya van a ver. La historia larga-corta es que este fue el primer juguete que compré para el cumpleaños de mi hijo. Y entonces fue la primera pieza que me salió en estos coleccionables. Pero ahora abro otra bola y miren lo que sale. O sea, ¿tú estás viendo? ¡Wow! ¡El cohete! Seguramente se preguntan qué está pasando. Pues básicamente soy fan de Disney y estoy coleccionando estas bolitas que traen minifiguras de los personajes. ¡Te falta el paso! ¡Mira la botella de Udi! ¡Esa la vimos en Priceman para Mateo! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua dentro! ¡No, no tiene agua! ¡Mira, eso no tiene agua! En fin, estoy tan emocionada con estos coleccionables que decidí crear un stand para colocarlos. Y mientras me ayudas a crear este stand de cactus, porque sí, también soy fan de los cactus, les cuento que la X-Tool S1 tiene la opción de intercambiar sus módulos para aumentar la potencia e incluso para elegir entre el láser IR y el láser diodo. Con el láser diodo, que es el que estamos utilizando en este proyecto, puedes cortar papel, madera, cuero, MDF, fieltro, acrílico opaco, entre otros. Pero importante, el grosor de los materiales va a depender de la potencia del láser. Hay de 10, de 20 y de 40. Por otro lado, si decides usar el láser IR, podrías grabar en metales. Esto es ideal para personas que trabajan joyería. Así que gracias a la opción de simplemente cambiar el módulo, podrías tener dos tipos de máquinas láser en una sola. Otra cosa es que se le pueden adicionar herramientas para facilitar el trabajo, como lo es este asistente de aire que estamos usando para cortar madera en este proyecto de el stand de cactus. Pero también tiene otros accesorios como para personalizar vasos, el elevador que te permitirá colocar piezas más grandes y muy importante, el honeycomb que es la rejilla donde podemos colocar para que el corte quede mucho mejor. Y por último, que para mí es uno de los más, más importantes, el purificador de aire. Esto es porque me ayuda a mantener la habitación libre de olores. Y si yo lo hice para crear este hermoso stand de juguetes, imagina todo lo que puedes crear. Desde llaveros, cake toppers, relojes, grabar sobre diferentes superficies como roca, cuero y hasta en tela de jean. Entonces, para profundizar en el punto relación precio-calidad, pues básicamente necesito explicarte que hay tres tipos de láser que puedes encontrar en este tipo de máquinas, que son IR, diodo y CO2. Con esta máquina puedes tener una IR y una diodo en una sola máquina y tiene un costo aproximado de $1,000 dólares. A eso pues hay que revisar los accesorios que quieras agregar y demás. Pero, ¿qué sucede? Las láser tipo CO2, que son las que pueden cortar acrílico transparente, que es por el que casi siempre preguntan, pues esas máquinas cuestan por encima de los $4,000 dólares. Y pues para una persona que está iniciando en este mundo láser, como me considero yo, pues me parece súper excelente. Incluso con esta máquina fue que decidí finalmente emprender mi negocio de aretes en Amazon. Así que si quieres apoyarme, te invito a que los vayas a ver. Seguro te van a encantar. Y ya por cierto, estoy haciendo el envío de la próxima colección, que hay más diseños que vienen en camino, así que no te los pierdas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una máquina láser? Puedes ampliar tus posibilidades de trabajo. No solamente en qué materiales puedes personalizar, sino también qué tan detallado puede ser el diseño que puedas crear. Por ejemplo, ideal para bodas. Es que puedes cortar papel con detalles súper pequeños. Pero me encantaría saber cuáles son sus ideas para crear. Y los comentarios con mayor número de me gustas, estaré haciendo los tutoriales paso a paso para que puedan hacerlo utilizando la máquina Xtool S1. Y si quieres ver funcionando todas las máquinas de Xtool que tengo, te invito a que visites la lista de reproducción donde podrás encontrar todos estos tutoriales. Así que ya saben, suscríbanse y participen dejando su comentario para ganar una Xtool S1. Esta es tu oportunidad para comenzar un negocio de manualidades o simplemente dejar volar tu imaginación. Gracias por ver y formar parte de esta comunidad de manos creativas. Nos vemos en un próximo video.